Si les parece, nos trasladamos ahora a la ciudad de Rosario y nos vamos a un mundo aparte, tan necesario y no a un lugar tan hermoso como es este refugio para animales silvestres, donde tienen en cuenta todo, porque encontramos una flora única que entras y ya es un microclima, el de mundo aparte. Y donde encontramos fundamentalmente todo un equipo humano, liderado por Beba y con todos los chicos y chicas y todos los voluntarios que están de distintas edades, los une el amor por el otro, el amor por la vida, en este caso por los animales. Pero cada uno de ellos están en distintas ONG y organizaciones defendiendo al ecosistema y principalmente en estos momentos que está tan castigado, ¿no? La ciudad de Rosario y todo el litoral por estas quemas tremendas, bueno, tremendo. El país en general, Córdoba, también está sufriendo incendios y con lo que esto conlleva, con la pérdida de flora y fauna autóctona, con la pérdida del funcionamiento normal de los humedales, por eso la nueva ley de humedales es necesaria. Y bueno, y lugares, instituciones y personas como la gente de mundo aparte son imprescindibles para poder sostenernos. En este caso vamos a presentarles de la mano Juli, Julieta, una de las voluntarias, nos va a contar y a presentar a Popé, un osito lavador. Mi nombre es Julieta, yo soy voluntaria de Mundo Aparte, colaboro en el lugar desde la primavera del 2017. Llegué más por una cuestión académica, no conocía el lugar. Yo soy estudiante de una carrera relacionada con el medio ambiente, estudio gestión ambiental. Y bueno, como decía, llegué más por una cuestión académica que por la parte de voluntariado. Pero bueno, después me terminé quedando por un montón de cuestiones, me terminó enamorando bastante el lugar, la gente. Así que bueno, me quedé y hasta el día de hoy soy voluntaria. Yo vivo en la ciudad de Rosario y nací acá, así que bueno. Bueno, hoy les voy a presentar a Popé. Popé es una guarapopé o un osito lavador, también como se lo conoce. Es una especie nativa de Sudamérica. De hecho, pertenece a la familia de los mapaches, que bueno, que habitan en todo el continente americano. Pero esta especie en particular es exclusiva de Sudamérica. Viven en ambientes muy variados, desde bosques, praderas, zonas más altas, selvas. Y en nuestro país, bueno, habitan toda la parte del norte y del noreste. Habitan desde zonas de Jujuy y Salta, Chaco, Formosa, parte de Santiago del Estero. Hasta, bueno, todo el litoral y la Mesopotamia, que bueno, que son misiones, corrientes, entre ríos. Y por supuesto, Santa Fe. De hecho, es una de las joyas de nuestra fauna. Habitualmente muy, muy desconocida. Tengo que confesar que yo no conocía la especie. Hasta que llegué al mundo aparte y bueno, y conocí a Popé. Como decía, viví en ambientes muy variados. Pero estos ambientes siempre tienen la característica de que presentan un curso de agua. Porque estos animales viven cerca de cursos de agua. Esto tiene que ver con su alimentación. Porque si bien son omnívoros y se alimentan de frutos, semillas, raíces, tubérculos. También comen y cazan animales. Tanto peces como anfibios. Que bueno, que encuentran los cursos de agua. Y bueno, y si llegaran a encontrar algún ave o algún mamífero pequeño, también lo cazarían y lo comerían. Se los conoce como ositos lavadores. Porque por un lado, muchas veces, si lo que consigue cazar es un pez o un anfibio, lo que hace es golpearlo en la zona de la costa del curso de agua. Y bueno, y eso genera mucha salpicadura de agua. Y otra cuestión que hace mucho y muy a menudo y que es muy particular y súper característico de esta especie, es que todo lo que vayan a comer lo suelen lavar, entre comillas, en el curso de agua para quitar arenillas, tierra o cualquier residuo que pueda haber. Así que bueno, de ahí su nombre, osito lavador. Con respecto a otro nombre, Aguarapopé significa en guaraní zorro de mano plana o de mano chata. Esto es porque, bueno, sus extremidades delanteras, sus manos, tienen los dedos largos y separados y deja una huella muy característica. De hecho, es mucho más común por ahí avistar su huella que avistar al individuo en sí, porque son bastante escurridizos. Bueno, tienen las extremidades traseras más largas que las extremidades delanteras, por eso parece que están como encorvados. Y bueno, al ser familia de los mapaches, tienen el típico antifaz negro con la cola anillada. Si bien no es una especie que esté en peligro de extinción en nuestro país, sí, por supuesto, es una especie que se encuentra vulnerada, sobre todo por el avance de las actividades humanas, lo cual contribuye a fragmentar o a destruir los hábitats que estos animales deberían ocupar de manera natural. Sucede con mucha o con la mayoría de la fauna y de la flora, por supuesto, no solo de nuestro territorio, sino a nivel más regional también. Bueno, Popé particularmente llegó al predio de Mundo Aparte en septiembre del 2016. Él venía de la tenencia ilegal. Decimos que es tenencia ilegal porque es fauna silvestre y no se puede tener fauna silvestre en los domicilios. Es algo que está prohibido por ley. Pero bueno, Popé vivía, como digo, con una familia en la ciudad de Rosario y vivía en esta casa, con esta familia, con muchos perros domésticos. Entonces, bueno, cuando la familia se acerca al predio a donar a Popé, porque es un animal silvestre y no lo debían tener más, se acercan voluntariamente a donar a Popé. Popé presentaba pulgas, garrapatas, sarna, que son cuestiones típicas de convivir con animales domésticos. Popé creemos que tenía menos de un año, así que era juvenil. Pero bueno, lo favorable es que para cuando llegó al predio ya comía solo. Entonces, bueno, eso hace que su atención sea mejor, sea más llevadera. Popé es muy curioso. Le gusta mucho cuando se le presentan desafíos o situaciones a modo de juego, quizás, a modo de enriquecimiento. Por ejemplo, le cortamos fruta y se la dejamos en el estanquecito de agua que tiene para que las pesque con sus manos. O le cambiamos el recorrido de sus troncos. Estos animales suelen hacer madrigueras en troncos ahuecados. Entonces, bueno, Popé tiene varias casitas hechas con madera o con cajones o con cuestiones de madera o de cuestiones naturales que, bueno, que le sirven para refugiarse y para pasar la noche. Así que bueno, este es Popé y les dejo un saludo a todos y a todas. ¡Suscríbete!